Jornada muy tranquila para las bolsas europeas, la de este lunes. Los inversores están muy pendientes y también cautelosos a la espera de ver qué es lo que ocurre con esa cumbre al más alto nivel entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. A estas horas ya están reunidos en Helsinki y vamos a ver qué sucede después de toda la polémica que está generando la gira por Europa de Donald Trump después de esa cumbre de la OTAN de la semana pasada y de esa visita a Reino Unido con todas las críticas a Teresa May. Mientras esto está sucediendo las bolsas se lo decimos se mantienen tranquilas, moderados descensos eso sí están en mínimos de la jornada, caídas que en el caso del IBEX 35 le mantienen en el entorno de los 9.700 puntos. En el ámbito empresarial por supuesto el otro aspecto importante de la semana será la publicación de resultados, se van a conocer más de 50 resultados de compañías que integran el Standard & Poor's. Además mañana en Agas inaugurará extraoficialmente la temporada de resultados en España, sobre todo en la última semana del mes de julio se publicarán decenas de resultados de empresas españolas. Desde el punto de vista empresarial y relacionado con estos resultados tenemos que hablar de Deutsche Bank que ha anticipado que sus cuentas van a estar muy por encima de lo que preveía el consenso y que se dispara este lunes más de un 8% en bolsa. En cuanto a los futuros americanos ahora mismo cotizan con signo mixtos también planos.